¿Qué tal amigos de la fecha? Bienvenidos una vez más. El Junior de Barranquilla perderá contra Flamengo de Brasil en Copa Libertadores. De antemano quiero decir que no se ofendan, que no se ofendan. Esa es una costumbre inveterada Barranquilla. Me gustaría, me encantaría, añoro que el Junior de Barranquilla me calle la boca. Es verdad. Ojalá que al menos logre sacar un empate en el Metropolitano. Y sumar entre todos y construir entre todos. Por supuesto no me creo Nostradamus ni mucho menos el Pulpo Pol. Pero tengo cuatro fuertes razones para decir que el Junior de Barranquilla va a perder el año contra Flamengo. No lo celebro. No lo celebro. Razón número uno. El juego de Junior. El Junior de Barranquilla nos tenía acostumbrados a un juego elegante. Conservación de la pelota, toque-toque, elaboración. Pero en los siete partidos que van de la Liga Bet Play no hemos visto absolutamente nada de eso. Muchas personas argumentan que se debe al recambio que hubo en el equipo. Pero si analizamos, en el once inicial del Junior de Barranquilla solo hacen falta tres jugadores. Víctor Cantillo, Narváez y Rafa Pérez. El resto siguen siendo los mismos jugadores. De hecho los que llegaron son bastante buenos. Aunque hay que aceptar que como Víctor Cantillo, muy pocos. En siete partidos el Junior de Barranquilla ha logrado tres victorias, tres empates y una derrota. Los empates han sido a cero goles. Razón número dos. Ausencia de gol. En siete fechas el Junior de Barranquilla solo ha conseguido siete goles. Una suma bastante pobre si tenemos en cuenta que los dos goleadores del campeonato, Diego Valdés y Michael Rangel, han sumado cinco goles cada uno. El máximo referente en la delantera del Junior, Miguel Ángel Borja, solo ha conseguido tres goles en lo que va del campeonato. De igual forma, tenemos que entender que el jugador acaba de llegar y no venía de tener continuidad en Brasil. Eso sí, cuando Borja se enchufe, sin lugar a dudas va a ser uno de los goleadores del campeonato. Razón número tres. Teófilo no está en su mejor momento. Cuando Teófilo Gutiérrez está bien, el Junior funciona bien. Agárrate, Real Madrid, agárrate. Pero cuando Teófilo entra a la cancha con la pierna izquierda, pues hay que atenerse a las consecuencias. En el campeonato pasado, Teófilo Gutiérrez era el líder del equipo. Jugaba de diez, hacía gol y ponía asistencias. Pero en este momento se ha notado que su ritmo está bastante bajo y no ha tenido la oportunidad de desplegar todo el talento que sin lugar a dudas él tiene. Ojalá que Junior de Barranquilla no caiga en una Teodependencia. Así como se nota que en la mitad de la cancha tiene una cantillo de dependencia. Razón número cuatro. Flamengo es una máquina de hacer goles. En los últimos cinco partidos, Flamengo ha anotado 14 goles. De los cuales seis han sido anotados por Gabigol, Gabriel Barbosa, el killer del equipo. Aparte, Gabigol viene de ser el goleador de la Copa Libertadores. Y es bueno también recordar que Flamengo viene de ser campeón de la Copa Libertadores y de la Recopa Sudamericana. Ya me dio como miedito. Por supuesto me habría gustado hacer este video diciendo que el Junior de Barranquilla va a ganar el partido. Pero la realidad es otra. Así que me toca basarme a la realidad que atraviesa el Junior de Barranquilla en este momento. Allí en los comentarios. Para escuchar sus opiniones. Si el Junior de Barranquilla será goleado por Flamengo. O si quizás tiene la posibilidad de al menos sacar un empate en el Metropolitano. Y eso fue más o menos exacto.